Lluvia ha afectado todo el territorio del departamento de Retaluleu, el nivel de los ríos se ha elevado pues bastante grande, lo que ha generado que delegados de la Conred pues estén en el monitoreo constante de las diversas comunidades. Son casi 10 horas de lluvia que cae en este departamento de Retaluleu, ha sido moderado hasta el momento, queremos comentarles de que esta situación ha provocado que el caudal de los ríos haya aumentado, pero hasta el momento no se tiene desbordamiento de los mismos. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red Conce en este departamento de Retaluleu se encuentran realizando monitoreos constantes en el río Zamalá, Sununá, río Bolas, río Xulá, entre otros. Queremos comentarles de que pues en lo que refiere aldea La Tortuga, aldea Las Cruces, parte del parcelamiento Caballo Blanco y también en aldea Las Pilas 1 y 2, según información de las autoridades, hay acumulación de agua en terrenos bajos, pero no se han reportado viviendas inundadas hasta el momento. Queremos comentarles de que en la ruta que va de Retaluleu a Champerico se reporta la caída de un frondoso árbol, el cual se dio a consecuencia de la humedad del suelo. El tráfico pues se encuentra paralizado en ese sector, no hay paso debido a este árbol que está obstaculizando toda la carretera. Ya los cuerpos de socorro se dirigen a ese lugar para poder cortar las ramas del mismo y retirar este árbol de la carretera para poder despejar esa importante ruta. En cuanto a las clases en esta cabecera departamental, también en la mayoría de escuelitas públicas se suspendieron para poder así evitar enfermedades respiratorias. En cuanto a los niños que acuden a los centros asistenciales, Pedro Pérez, delegado de la Conred, dio a conocer de que ellos están en constante monitoreo para así verificar sobre las eventualidades que puedan surgir a consecuencia de las lluvias que están azotando esta jurisdicción de Retaluleu. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Adán Tumín.